Bienvenidos al sorteo loto. Bienvenidos a otra emocionante noche de Super Premio. Son las nueve en punto hoy sábado 13 de junio. Y junto al auditor externo que constata nuestros procesos, damos inicio a la diversión de esta noche pegando y ganando con Pega 3. Preparen su leto y pónganse cómodos porque vamos a conocer el primer número ganador. Y este es el 49, segundo número. 21, último y decisivo número. Es el 38. Repito, 49, 21 y 38. Es el momento de multiplicar su dinero con premiados y premiados mix. Atentos a su pantalla, conoceremos el primer número premiado, su primer dígito. 3, siguiente dígito. Es el 4, primer número premiado, 34. Segundo número afortunado, primer dígito. Es el 7, siguiente dígito. 3, segundo número premiado, 73. Espero que haya acertado al 34 y 73. Jugador y tú que soñaste hoy, es el momento de hacerlo realidad con la diaria. Pero antes, como pueden observar, en cada mano hay 10 esferas en orden del 0. Al 9, atentos a su pantalla, vamos a conocer el primer dígito ganador. Suerte. Es el 4, siguiente dígito. 3, número ganador de la diaria es el 43 con símbolo de sueños, pantera. En el cuadro del cuerpo representado por el hombro izquierdo, números relacionados 80 y 07. Ahora conoceremos el número ganador para más uno. Y este es el 9. Repito, número ganador de la diaria, 43, pantera. Y para más uno es el 43 más 9. Queridos jugadores, es el momento de vivir sus sueños con nuestro superpremio, ya que hoy tiene un monto acumulado de un millón de lembras con su jugada doble. Y también agradecemos la presencia del notario, quien da fe y legalidad a nuestros juegos. Primer número ganador, es el 30. Segundo número, es el 19. Pasemos a conocer el tercer número afortunado. Es el 29, cuarto número, es el 08, quinto y penúltimo número. Es el 27, ya va a ser amigos, el sexto y decisivo número ganador. Es el 31. Repito, está 19, 29, 08, 27 y 31. Muchas felicidades. Y seguimos premiando tu preferencia con 25 bolsas de felicidad que llevaremos hasta tu casa. Presta atención a la colonia que aparecerá en pantalla. Y la colonia beneficiada es... Ciudad Nueva en San Pedro Sula. Repito, Ciudad Nueva en San Pedro Sula. Comienza a enviar tus mensajes ya. Para participar, debes estar en la colonia seleccionada. Enviar la palabra loto a nuestro WhatsApp y seguir las instrucciones. Visita nuestra página de Facebook, donde revelaremos los nombres de los afortunados ganadores. Recuerda que participar no tiene ningún costo. Felicidades a todos nuestros ganadores de esta noche. Gracias por habernos acompañado. Y recuerda que el loto te cambia la vida cada día, todos los días. Esto fue el sorteo loto.